y muy buenas a todos amantes de internet y de las risas como estamos espero que es bien bueno 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 tengo un vídeo bastante chill bastante relax para ver vamos a ver algún vídeo parecernos unas risas no estás así no sé en compañía para que no te sientas solo y esas cosas yo también estoy solo aquí así que es para no sentirme yo también solo pero bueno vamos allá muy bien tenemos que intentar no reír pero bueno nunca se sabe aquí lo importante es echarse unas carcajadas o mierda se ha quedado sin papel del váter o la vieja confiable ya me ha reído twist toma estoy de fácil risa ya lo digo yo y dolor chicos hombre se ha enharinado y todo con qué rabia lanza eso no vamos vamos acabo de ejercer el premio se ha venido arriba se ha venido arriba arriba a quien no haya pasado eso yo que el barrio y la pipa durmiendo a los bomberos en el agua me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré me pido no 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 en la pelón le han pegado como a mí estoy calvo estoy calvo no hay que escapar nadie escapa de este de esta pandemia de gente caldez coño libérenlo bien no se parece este un poco a el de él no sé y mi amor me estoy confundiendo lo que oíste sabes lo que puede hacer y por eso vine a averiguarlo cien pesos y me dices tres palabras en inglés welcome how are you good afternoon claro que sí no pues pac you son of a bitch he's my deep black se sabe todo aquella los sabe ahí palabras normales y este todos insultos aquí no se ha enseñado primero en inglés los insultos y luego las cosas normales las palabras del día a día que una rata esto no es de risa es el que coño hace una radio estaba mojadita no digo nada rica esto un poquito no se ha notado creo pero arreglado bueno la llora en la mano lorona venga coño este es tu casa La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo Y su servicio a nuestro Las tienen a todas, las tienen a todas El chaval es imparable Cuidado, quítate No se p*** explota No, quítate, quítate, no, güey No se p*** explota Quítate, no, güey Con toda la puesta, loco He 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 Güey, imagínate que luego Oh, ha dolido Chicos, me ha dolido hasta mi No ha sido en los huevos, pero joder, en la cara también duele Ya no vuelvo a tomar Yo las dos en Ni para ir, pero eso sirve Señora, ¿cómo está? Señora, gente, que no puedo subir ¿Te imaginas que lo hace a posta para que no subiera la camioneta? Es un perro Mierda, vaya mierda Lo que te enfades es una broma, la broma Sigue tu camino que me lo hace mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Porterote Se está comiendo el que va a ver ese voltajo o lo que sea Cuando voy ganando en el 1 y me ponen un más 4 Me ha pasado Una moto en medio de la carretera Vemos a un Goku con una cabeza de Mickey Todo normal Me ha gustado el Oxxo Veo a las estrellas, incluso aún no me ha dado ni siquiera a mí Me hace falta el niño Mira que tenía sitio para caer, ¿eh? Aún se ha caído en eso Punto view El que se ha pedido es Silva Pipsas de 4 quesos con sus mapsas bien ricas Mapsas No he entendido la broma, la verdad ¿Qué le pasa? ¿Qué? La pichota ¿Qué? 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 Me gusta la verga negra. Es que es la típica broma que se le hace a los ingleses. No es por mal, pero es como... Cuando un inglés no sabe español, cuando le enseñas español, siempre le hace la típica broma de... Me gustaría no sé qué, relacionado con la parte de abajo. Es en plan... ¿Por qué? Tiene que apelarse el... Oh, shit. Despide de man de mi universo. Lo siento, estoy bien en la chamba. ¡Corre! A ver, déjame tocarlo, déjame tocarlo. El profe, ¿por qué no fuiste al baño en el recreo? El baño en el recreo. Ni huevo. No. No es una forma común, ¿eh? No, es alargado. No, no, es alargado. Oh, qué buen tacto, qué buen peso, ¿eh? Es un bicho gigante. Es un bicho gigante. Verga. Ay, huevo en mi mente. Le dio el candelabro. Me cortó una mierda. Otra vez esto. ¿Otra vez esto? Me asalto en un banco, Superman. Llega volando en segundos. Flash. Ya está allí. Batman. Batman tiene un inquieto en coche. Bueno, pues ya tengo el pelo hecho con agua de colonia. Ole, ole. No mames, me va a doler. Peña, te está gustando yo. Me parece el diablo. ¿Y qué persona ha salido? El hombre araña ha llegado. ¿Puedo ver? ¿Qué diablos? ¿Qué es hecho? Le di. Le di un hecho, loco. Papá, no te da miedo. Papá, cuidado. Sí, rápido. Salta, 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 salta. No. Pero salta hacia delante, no hacia atrás. No, el vídeo es que estaba al revés. Oh, bro. Pepinillos. Qué asco. Los pepinillos en bote. Así en el líquido. Siempre me ha dado como repelús. No sé. Están ahí. Muy mojaditos. Oh, shit. Mi esposo siendo papá. Ese sería yo. ¿Por qué será que no llega mi pedido? ¿Cómo lo mueve? Oh, oh, oh. Hombre. Maestro. Tienes que salvar el planeta. No baila. La persona gritando en el portón. Estoy fingiendo que no hay nadie en casa. Maíz, 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 maíz. Toma, maíz. Maíz. La verdad es independencia. Venga y dígamelo aquí. Venga y dígamelo aquí. Chut. Oh, qué duro. Escaf el hamster. ¿Cómo? ¿Por qué os quiero en la dada? ¿Cómo se me aguantaste? ¿Cómo se me ha cambiado? ¿Desde el día que entraste en mi vida más cuando te fuiste que... ¿Cómo? ¿Cómo? Esa sí que no me la esperaba ni él. Ni el que estaba sentado se la esperaba. No caía, no caía, no caía. Digo, ¿qué? Digo, aclaro, el pitbull. Se ha vuelto autobusero pitbull. La decadencia. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. La siguiente parada. Guatemala. Contra elitronitas. La toma por culo. No digas mamá. No dijo nada, solo se le cayó. Tú no vas a salir así para la calle como un maldito loco, o sea. Mami. Repete el flow. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Ha sido un placer estar aquí otro día más en YouTube. Dándoos unas risas. Que bueno, quien ha hecho risas es el vídeo, no yo. Pero bueno, por hacerlo con compañía, ¿vale? Por si... Para que nadie se sienta solo. Yo siempre estoy aquí a gusto de ver. Venga. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.